Aprenda como crear tu propia pagina web profesional de manera local en cuestión de minutos Hey que tal amigos y amigos de youtube como estan? Espero que se encuentren bastante bien el dia de hoy Como vieron en el titulo de este video en esta ocasión estaremos creando un sitio web con una herramienta que nos permitirá hacerlo en cuestión de minutos Antes de empezar déjame recordarte que hace un par de días subí a mi canal un sorteo internacional, el primero de hecho, en el cual podrás ganarte una membresía premium dentro de Renderforest ¿Qué es Renderforest? te preguntarás Esta es una herramienta online que te permite crear y editar videos, sitios web e incluso logos de manera profesional sin la necesidad de instalar nada en tu ordenador Si quieres saber más sobre Renderforest y participar en el sorteo de cuentas premium dentro de esta plataforma, en la parte derecha te dejo el link para que lo vayas a ver A diferencia de Renderforest, la herramienta que estaremos usando el día de hoy es otra excelente forma que nos permite crear únicamente sitios web pero de manera local Sin necesidad y esto es un gran plus de saber nada de programación Es super intuitivo y es excelente para quienes están iniciando y quieren arrancar con su sitio web La herramienta como ven en pantalla se ve MobileRise, abajo en la descripción de este video les estaré dejando el link directo para que puedan acceder a esta página Una vez aquí vamos a darle donde dice descargar para Windows, les pedirá automáticamente que vinculen una cuenta o iniciación con Google, con Facebook también por ejemplo Y una vez que lo hayan hecho van a darle en descargar para Windows Una vez que lo hayan hecho les dejará un instalador más o menos así, vamos a instalarlo Los pasos son realmente sencillos, es siguiente, siguiente, siguiente y una vez que esté instalado nos dejará un icono en el escritorio Aquí como ven justo en la parte de acá se ha creado el icono de MobileRise 4 que es la versión que estaremos usando en esta ocasión Y automáticamente se abrirá la plataforma para poder loggearnos Una vez que se hayan loggeado en su cuenta de Hotmail o Gmail en este caso yo le voy a dar en OK porque me acabo de loggear Voy a escoger el lenguaje, automáticamente me sale en español, le voy a dar aquí en OK Y aquí automáticamente ya tenemos la interfaz del programa de MobileRise para crear nuestras páginas web Si ven automáticamente nos crea una plantilla y un texto introductorio en el cual nos indica cómo poder personalizar ya este sitio web La ventaja de MobileRise es que también automáticamente cuando ustedes construyen su página web aquí También se construye en versión responsive o más bien dicho en versión mobile Si le damos aquí en vista mobile vemos que automáticamente se adapta a cualquier tipo de dispositivo Es decir que no tendrán ningún problema al momento de construir este sitio web Si por ejemplo aquí nos vamos nosotros al icono de más Se nos desplegarán todas las opciones que podemos arrastrar, los bloques que podemos arrastrar a nuestro sitio web Por ejemplo si yo quiero agregar uno de ellos, por ejemplo esta galería de aquí Basta con darle un clic o arrastrarlo, yo por ejemplo voy a darle un clic Y automáticamente vemos que se añade hasta el final de nuestro sitio Es súper fácil de usar, incluso de personalizar El texto aquí podemos cambiarlo Borrarlo si queremos y personalizar los botones con el enlace al cual queremos que nos redirija En menú aquí en la parte superior tenemos esta flecha que es para arrastrar los bloques Podemos subirlo o ponerlo en el orden en el que queramos dentro de nuestro sitio web Vemos aquí por ejemplo que acaba de subir, estaba abajo del footer pero ahorita yo lo acabo de subir En este caso por ejemplo si yo quiero personalizar este bloque voy a dar aquí en configuración Y tenemos varias opciones de configuración por ejemplo barras del espacio que hay en la parte de arriba Y en la parte de abajo, si es que bajamos esto va a bajar el espacio que hay en la parte de aquí arriba Aquí también existe la opción como ven para poder cambiar la imagen del fondo del background de esta sección de acá Que es justamente aquí donde dice background image Si le damos clic a la imagen automáticamente se nos abre la opción para poder navegar dentro del PC MovieRise por defecto nos ofrece una librería con bastantes imágenes de alta calidad para poder implementarlas Por ejemplo yo voy a seleccionar esta de acá, le voy a dar en ok Y automáticamente se ha cambiado el tema del fondo dentro de esta sección Como ven también en la parte de aquí abajo tenemos un footer totalmente responsivo En el cual también nosotros podemos seleccionar el tema de los logos Podemos seleccionar nuestra zona de contacto, dirección, soporte, correo, teléfono Y nuestros iconos y redes sociales directamente ok El menú por su parte aquí en la parte de arriba también es super personalizable Si le damos aquí en parámetros del bloque tenemos todo el tema de los estilos Si damos clic sobre ellos podemos editarlo, editar el texto tranquilamente e incluso ponerles un link Si nos vamos ya directamente a la pantalla responsiva a la versión mobile Vamos a ver que automáticamente se adapta a todo lo que nosotros hicimos con el fondo automáticamente configurado Para que se vea perfecto en un dispositivo móvil Bien ahora ustedes se preguntarán como hago para poder publicar ya este sitio web dentro de un dominio O ya el internet como tal Para hacerlo vamos a dar clic donde dice aquí el botón de publicar Seleccionamos una carpeta en la unidad local Yo por ejemplo voy a examinar y voy a guardarla en el escritorio Ponemos en publicar y esperamos a que se exporten todo el tema de estilos y la página como tal Yo como escogí el escritorio como la ruta para exportar mi proyecto Debía hacerlo dentro de una carpeta pero realmente lo que se exporta son estos tres archivos La carpeta de assets, index que son los más importantes Y el project de movilize que realmente no es tan importante guardarlo Dentro de la carpeta de assets se encontrarán todo el tema de estilos Lo cual permite que su sitio web se vea tan bien como lo pueden ver en la pantalla de visualización de acá Y si nosotros le damos doble clic al archivo que dice index Automáticamente ven que dentro de mi navegador ya se ha exportado totalmente funcional el tema de mi sitio web Totalmente funcional con los botones, con los enlaces, con el texto que yo le dejé por defecto Y con el fondo sin ningún tipo de inconvenientes Si aplastamos la tecla de F12 y aplastamos aquí la opción para ver en versión mobile Vemos que también en versión mobile no existe ningún tipo de problema Y mi sitio web se ve tal cual yo lo creé Ya si nosotros querríamos subir este sitio web ya a un servidor y que esté en una ruta de internet Lo único que deberíamos hacer es copiar estos dos carpetas dentro del directorio de archivos del servidor Esta carpeta de assets e index Y automáticamente esta página web ya estaría hecha totalmente fácil como ven Sin ningún tipo de conocimiento sobre programación Y bien ese ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado y servido Aprovechen esta herramienta para probar cualquier tipo de combinaciones Con los componentes gratis que ofrece MobileRise 4 Les aseguro que si indagan un poquito más dentro de estos bloques Encontrarán contenido súper importante y súper útil para construir cualquier tipo de sitio web No olviden que abajo en la descripción de este video estarán mis redes sociales también Y mi sitio web para que puedan seguirme por cualquiera de esos medios Si te gustó o te servido este video apóyalo con una manita arriba Y si quieres seguir aprendiendo como siempre mucho más No olvides en suscribirte Nos vemos en la próxima ocasión Bye Chau